Hombro, hombro. Voy a bajar hasta la altura. Ah, primero abajo. Ahí también en la punta de los cachos del zapato. Ahí el hombro, profe, la línea hacia el cielo. Más a la derecha. Ayúdame al rué. La roja. Sí, la roja. Izquierda, izquierda. Izquierda, ahí. ¿Ya? A ver, véalo. Ahí, véalo. El hombro está bien, sí, el hombro. Vamos. Ahí. Hagamos un zoom ahí. Sí. A los dos jugadores, el de arriba, el que está ahí, el ahí. Ahí. Esa. Habilitado. Habilitado. Ahí vamos. Listo. Cuadro a cuadro, cuadro a cuadro. Está habilitado. Álvaro. Gol confirmado del número 26. No hay fuera de juego. Ahí, a ver, vamos. Parece que lo carga. Parece que lo carga. Ahí, vamos. Sí, no lo deja. Le invito a un office review. Álvaro. Álvaro. Espera, espera, espera. Para, Álvaro, Álvaro. Tranquilo, tranquilo, Álvaro. No te damos el ok. Para. Álvaro, Álvaro, te invito a un office review por una falta, una posible falta en el área penal, en el APP. Cuál vamos a mostrar, esta, que es la mejor. Esa y esa. Las dos. Esta. Esa, esta bien. Ahí, está abierto, ¿no? Ya, Álvaro, en este contacto, aquí te muestro cómo el jugador blanco lo carga al amarillo. Impide el movimiento del jugador de jugar al balón. Ahora el balón. Dale, lámpo. Te muestro lámpo. Vamos, el APP. ¿Ya? El APP, el APP. El APP. No escucho. Listo. Diego Vargas es el que se apoya. Sí, cambia de analización. ¡Gracias!